Bajo clima agradable y ambiente futbolero, pero con poca asistencia de aficionados en el Estadio Marquesa de la Ensenada, Deportivo Marquense mostró mejor actitud de juego e idea técnico-táctica frente a Deportivo Xuchite Peques y terminó derrotándolo con marcador final de 2-0 con doblete del delantero mexicano Omar López. Sí, 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 lo más importante es que el equipo mostró una cara diferente a la semana pasada y pues obtuvimos los tres puntos que son muy importantes para nuestras aspiraciones. Sí, yo creo que todo el mundo lo ve, todo el mundo se da cuenta que el equipo corre, que el equipo mete, que el equipo propone, juega y bueno, en algún momento tenía que haberse plasmado dentro del terreno de juego. Ahí vamos de a poco, dándolo mejor y bueno, hoy son tres puntos que son para respirar un poco. El equipo venado teniendo grandes figuras del fútbol nacional, no logra ser un equipo que pueda rendir y presionar al rival. No encuentra su juego después de cambiar de entrenador nacional. Sí, lastimosamente era duelo directo por los últimos lugares, creo que teníamos que sumar sí o sí. Lastimosamente, dos errores que nos cuesta, Carlos, creo que el primer gol de ellos es responsable de la mía, lo acepto. Creo que tenemos que seguir trabajando, tenemos que sumar los puntos, los más puntos que podamos y pues para salir de esa zona que estamos. La verdad que molesto, triste por resultados, porque yo siempre lo digo que somos el único equipo de Liga Nacional que no hemos ganado de visita, somos el único equipo que no hemos ganado de visita ni he sacado puntos de visita y es complicado. Si miras la plantilla de Suchitepé, la verdad que de nombres y todo tenemos buenos jugadores, buenas personas, pero dentro de la calle nos está costando mucho. Con la victoria Deportivo Marquense se ubican la posición 11 con 17 puntos, tres más que Deportivo Siquinala en el fondo de la tabla de posiciones con únicamente 13 y a dos unidades de alcanzar al equipo venado para dejar el incómodo lugar. El esquema que Gabriel Castillo busca implementar en sus dirigidos, de poco, va tomando la lectura del mismo, se vio un marquense que no guardó el marcador, sino buscó anotar más al rival. Sin embargo, la victoria significa demasiado para los integrantes del equipo felino que comienzan a ascender en la fase de clasificación. Imágenes, Luis Fuentes, reporta RJ Tablosco.